¡Oh! 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 Me alienta el deseo divino de hacerte vida Para que destruya la incertidumbre que estoy avanzando Ya que la niebla cruz de los años y el cuerpo enfría Que se me agota ya la paciencia porque esperando Que se me agota ya la paciencia porque esperando Ya de eso yo te levanté ahora y ya me diga Y dirigirme por siempre al llegar la noche Y cuando venga la lombra llena de goce Y cuando venga la lombra llena de goce Se funda ya con la sol la cual va a ir a la mía Y dirigirme por siempre al llegar la noche Y cuando venga la lombra llena de goce Se funda ya con la sol la cual va a ir a la mía Se funda ya con la... ¡Oh! ¡Salsa! Y a veces yo me levanté, vaya vestida Y me decidí, yo me cuento así, voy a llenar la noche Y cuando venga la broma, llena de goces Y cuando venga la broma, llena de goces Y a veces yo me levanté, vaya vestida Y me decidí, yo me cuento así, voy a llenar la noche Y cuando venga la broma, llena de goces 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 que se cumpla el puerto del niño. ¡Oye! La vida es un cataclismo que se tiene un pez y me da con esto las manos de la vida a la cabeza de la vida soñando contigo queriendo que se cumpla el puerto del niño. ¡Oye! ¡Oye, te va a tu cariño! Que la mano le dé cuando lo venga batido todo lo que va con el cielo soñando contigo queriendo que se cumpla el puerto del niño. ¡Oye! Cuando mi madre nació hacia los negros de ella hacia el sol de la luna y nacieron las nubes de ella soñando contigo queriendo que se cumpla el puerto del niño. ¡Oye! 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 Gracias. Gracias.